Coro, ¿qué es la que hay? Este canal va rumbo a los 900.000 suscriptores Y es bien importante que te suscribas a mi canal Que le dejas la campanita, que le dejas like a este contenido Que comentes, ¿ok? Hoy tengo una invitada muy fina para mí Una invitada que se van a sorprender con la gran conversación Que voy a tener con ella Me encanta, me encanta realmente hablar con ella La considero mi amiga, mi panita Así que voy a estar con ella en segundos Acá en mi canal de YouTube, Molucco TV Como te dije, voy rumbo a los 900.000 suscriptores Así que suscríbete a mi canal, compártete contenido Sé parte de este canal, ¿ok? También te invito a que hay una aplicación nueva Que se llama Celebideos ¿Qué es Celebideos? Ahí están tus celebridades favoritas Muchas veces hay personas que viven en Estados Unidos Viven en República Dominicana Viven en Colombia O sencillamente viven aquí en Puerto Rico Pero no tienen acceso a que esa figura pública Ese influencer, ese youtuber, ese cantante Esa actriz Le envíe un saludo Porque su esposo, su hija, su mamá, su papá Son fanáticos de ellos Tú entras a Celebideos.com Celebideos.com Y ahí tú buscas el timeline De famosos que están dentro de ahí Y usted pues nada Puede comprar sus saluditos ¿Entiendes? Hay un montón El mío está a 60 pesos El mío es bien barato De los más baratos que hay 60 pesos ¿Usted quiere un saludo mío? Usted entra a Celebideos.com ¡Mera, Molu! Es lo que sea Bien importante Bien importante No es promoción a negocio Me han escrito muchas veces en Celebideos Y me pone Mera, un saludo Este, Molu, Pam, Pam Que si yo Un dealer O un beauty O una cafetería Y no porque Eso es otra cosa Eso es un saludo Eso es un comercial Mejor dicho Y esto es para saludos de jodedera De repente un pana se está divorciando Se está casando Un cumpleaños Esto es vacilón ¿Entiendes? Así que entra a Celebideos.com Hay un sinnúmero de famosos Dentro de Celebideos.com Ahora sí Esta cantante tiene una gran trayectoria Esta cantante Cuando abre esa bogota para cantar Es una cosa que tú dices Dios mío Pasan los años Y ella sigue cantando Pero increíble Acaba de hacer un featuring Porque tú sabes que esto de los featuring Está sumamente pegado Ahora todo el mundo hace colaboraciones ¿Y por qué ella no? Porque aunque ella no cante música urbana Es fanática de la música urbana Admira a todos los cantantes de música urbana Y se van a sorprender De la cantidad de canciones Que le encanta de música urbana Que son uno de los temas Que voy a estar hablando Con la diva de Puerto Rico Y del mundo Me encanta hablar con ella La conecto Aquí está conmigo Ednita Nazario ¿Cómo estás? Mi amor ¿Cómo estás corazón de mi vida? ¿Qué clase intro te dice mami? Papi Te has dado una arrastrada Tan grande Y tan grande Yo estoy muy emocionada De todo Yo decía ¿De quién habla? Yo siempre Yo siempre me arrastro contigo Yo siempre me arrastro Y al igual que tú te arrastras No solo conmigo Sino con toda la gente Así que Hoy vamos a hablarle un montón Hoy venimos con un montón de cuentos Que Ednita y yo tenemos En nuestro pasado Que quiero que ella sea La que lo cuente Y yo voy a estar ayudándome Yo voy a colaborar En esos cuentos Ednita Bueno Acuérdate que hay algunos Que se pueden encontrar Pero otros no se pueden contar Ah no, no, no Los que no se pueden contar Se quedan ahí Como mi background Negro, oscuro Que no sepa nadie Mira y cómo te va mi amor Con esto de la pandemia Y toda la cosa corazón Ha estado complicado Ha estado complicado Este Tú sabes que yo Soy un espíritu libre A mí no me gusta estar encerrado A mí tampoco Pero yo lo odio Con toda la fuerza de mi alma Al principio lo disfruté Fíjate Me hacía falta descansar Pero después dije Muñeta ya Abran las puertas Yo pensaba que iba a ser Un mes Un mes y pico Y ya yo estaba planeándome Porque yo estaba justo En el lanzamiento Del proyecto nuevo Y tenía una gira De trabajo Y tenía la gira De lanzamiento Y ya tenía La agenda llena ¿Verdad? Ajá Y yo dije Bueno un mesecito así Un mes Tranquilita Descanso Me pasó igual que a ti O sea yo dije Me hacía falta Tú sabes Porque tuvimos Todo el proceso De grabación Que fue bastante tedioso Y pues nada Yo estaba ready Para descansar un poquito Ya se acabó el 2020 Y todavía estamos descansando Está brutal Está brutal Pero fíjate Dentro de todo Tú sabes Tener que inventarse Esto de O sea Es una reinvención De verdad Porque gracias a Dios Ya yo había grabado Cinco temas Del disco Y estábamos ready Para las otras cinco Entonces Se fue moviendo El tiempo Y pudimos hacer Videos Hacer el lanzamiento De los soncillos Poco a poco Nos fuimos uno a uno Porque pensábamos Que ya Así va a abrir Pero nada O sea Es lo que es Y hay que adaptarse Y hay que cuidarse No ha sido fácil Pero ya Yo estoy como bastante Habituada Yo no sé Me gusta viajar Me encanta tener El público de frente Y eso es lo que más Me duele O sea Me duele mucho Yo creo que Lo más que los artistas Han sufrido eso O sea No tener esa interacción Con el público Es complicado Cuando empezó a pasar el tiempo Con lo del COVID Y tú veías Que esto iba para largo Te llegaste a preocupar Más que por Por la complejidad De una pandemia Por el hecho de Pues nada Que uno se le puede pegar El COVID Más que con eso Laboralmente hablando Te asustaste Llegó un momento Que te preocupaste Pues claro que sí O sea Empieza a pasar el tiempo Y empiezo a recibir Llamadas de compañeros De gente que trabaja conmigo Tú sabes que nosotros Somos una empresa Que movemos un montón De familias Y la gente empieza a decir Bueno y qué va a pasar Y cuándo va a pasar Y yo empiezo a llamar A mis amigos productores Qué está pasando A algunas personas del gobierno Y nadie tenía Ninguna respuesta Tú sabes Y empiezan Las cuentas Empiezan a Acumularse ¿Verdad? Y nadie sabía Qué hacer Estaba la paranoia Esta De que nadie Se atrevía a salir Yo soy alto riesgo Porque yo soy asmática No por la edad Sino porque soy asmática No he dicho nada Yo no he dicho absolutamente nada Te picaste solita Sí Pero tú Pero tú lo pensaste Lo pensaste Pero también por la edad Que se joda Pero Pero de verdad que Tú sabes Estaba preocupada Yo estaba bien preocupada Y no salía A mí me agarró Aquí en Puerto Rico Y yo estaba sola O sea estaba En casa del que era Mi compañero Y yo estaba sola O sea sola Completamente con los perros Mi hija estaba en Miami Yo estaba sola aquí No podía hablar con nadie No podía ver a nadie Este Todo lo que Todo lo que consumía Lo tenía que Que mandar a buscar Tuve que aprender a cocinar Porque tú sabes que yo no sé cocinar Tú no sabes cocinar nena Bueno Ahora aprendí Ahora tuve que aprender Sí o sí Pero porque no sabías cocinar O sea no Yo me defiendo Yo no me muero de hambre Pero yo no sé O sea yo no sabía cocinar Yo hago un buen desayuno Como buen amante Pues sí hacer un buen desayuno Hago un buen café Hago un desayuno bien brutal Pero si te vas a quedar conmigo Más tiempo Tienes que desayunar otra vez Pero Pero Aprendí 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 a hacer arroz Aprendí a hacer Aguizar habichuelas A hacer carne Aprendí a hacer mofongo Es más Aprendí a hacer hasta mangú Este O sea que Que le metiste el pilón Con la maceta Sí mamá La maceta Me resolvió la vida El cabrón Escucha El cabrón Escucha Nenita Decir Papi la maceta Me resolvió la vida No pero Tú sabes a qué maceta Me resolvió No sé Claro la maceta La maceta La gente sucia De aquí de PR Claro El mundo Que rápido Coger la maceta La maceta La maceta Para hacer mofongo Exactamente Pues yo La maceta Me resolvió la vida La maceta Suele resolver Muchas vidas Definitivamente Así que Eso suele pasar Pero aprendí Aprendí Aprendiste Qué bueno Aprendí a cocinar Dijiste un comentario Cuando estabas narrando Que no sabías cocinar Y estabas narrando El que era tu compañero Estás soltera De nuevo ¿Y qué pasó? Nada ¿Ya? Andy ¿Andy why? Yo creo que la pandemia La pandemia La pandemia La víctima De la pandemia Le dio Coby a la relación Yo creo que sí No Nosotros somos Panas Nosotros somos Panas O sea Nosotros nos encontramos Un momento bien chévere De nuestras vidas Disfrutamos un montón La pasamos súper bien Y ya Y ya Y se acabó Y ya Tan tan Qué bueno ¿Y cómo te sientes? ¿Estás bien con eso? Súper bien Claro que sí Pero una muy feliz Claro Yo soy súper afortunada Y soy súper feliz Y cada vez que hablo Un tema contigo Es con mucho respeto Para que la gente no Pero Porque somos amigos Yo le permito cosas Que no se las permito a nadie Claro Yo soy amigo De Luisito Vigoro Incluso hago un programa Con él Y para los que ven Esta entrevista Que no son de Puerto Rico Luisito Vigoro Es un animador Maravilloso De la época Pero obviamente Ya es mayor Y yo en La Mega Aquí en Puerto Rico Hago un programa de radio Media hora antes De mi show De Molusquilos Reyes de la Punta Que se llaman Arrebichuela Y Luisito Vigoro Y yo todo el tiempo Me paso preguntando Vigoro Va para 70 años ¿Cómo es el sexo A los 70 años? Tengo muchas dudas Y entonces Él me dice Pero a mí ¿Qué pasó? Es normal Yo no seas cabrón Que no es normal Y él nunca me quiere contar eso ¿Y cómo es La intimidad? Cuando uno va Cumpliendo un par de añitos Genita Con mucho respeto Te pregunto Es para tomar notas Estoy con bolígrafos Mi amor Ok, dale Apunta Estoy anotando Deliciosa La intimidad Es deliciosa ¿Se siente igual Que a los 20? Mejor Se siente mejor Porque no hay peligro No cae preñado No, uno no va a quedar preñado No hay prisa Uno tiene un montón De experiencias Ya no tienes que aprender Truco Puedes escribir Un libro de truco Ok, ok, ok Pero tú sabes La intimidad A esta edad Es deliciosa De verdad Es deliciosa Es sin prisa Es sabrosa Creativa Entregar Y ya te digo Sin el temor Ese Primero El temor Que tenemos Todos los seres humanos De que A lo mejor Yo no sé hacer esto A lo mejor No me sale bien Tú sabes Todo lo contrario Tienes Tienes La El sabor De la experiencia Te ayuda A tener Una intimidad Más abierta Más Más chévere Más saludable Yo lo que quiero Lo pido Tú sabes Y lo que no me gusta Digo que no No, por ahí no Por ahí no, negro Por ahí no, negro Estás equivocado Y eso es chévere Además uno también Se deja llevar Tú sabes Es que Vuelvo y te digo Yo creo que es Intimidad sin temor O sea No hay miedo Al contrario Hay una Una confianza En sí mismo ¿Verdad? De qué es lo que uno Trae a la mesa O a la cama Y Y se Se disfruta Un montón Un montón Es verdad esto Que dicen que O sea Me imagino Que tú coges Que has cogido Dos o tres chamaquitos Que están roncando Que son unos roncones Dacho mami Que esto y los otros Y los coges Y los haces pedazos Y dicen que lucen Como todos unos pendejos ¿Verdad? Bueno Yo soy muy cuidadosa A la hora de escoger Este Mis parejas Claro Y me tomó Y me tomó Mi tiempo Para evaluar Digo Nunca fue Lo que hay Hasta que no empieza ¿Verdad? Pero En eso he tenido suerte He tenido la intuición De que son buenos amantes De que son O sea De que bregan Como tienen que bregan Nadie se me ha quedado A pie Por lo menos Nadie ha tenido Que llamar A servicio A la carretera No No hay que llamar A triple A Para que la gente Hace mortal Pero si te digo Que tú sabes Que es bien bonito O sea Es bien bonito Y he tenido La fortuna De tener Buenos compañeros Que Que hemos Gozado Mutuamente Si en algunos casos Pues O sea Yo tengo mucha energía Yo soy bien apasionada Y entonces Piensan Ay Vete con ella Que va a estar Más melo Ok Si porque piensan Se dejan llevar Lo más seguro Porque tú Porque ya tú Tienes tu edad Y toda la cosa Y no es que eres vieja Simplemente Que piensan Se confunden Se confunden Entonces De repente van Ah Esto es uno Y ya Y vámonos No 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 A mí no me gusta One, bam Thank you, ma'am No Eso Más de uno Claro ¿Qué? Claro, nene ¿Qué te pasa? No, no A mí no me pasa nada Simplemente me pregunto ¿Cómo va a ser uno? Eso No Ok, ok, ok Eso termina Coge energía Y vente para acá Es negro Bueno, todo depende Tú sabes A veces soy yo la que no quiero ¿Entiendes? Ah, claro Todo depende del mundo Pero todo depende Vuelvo y te digo Uno fluye Con el momento O con la ocasión Uno fluye Con Tú sabes Con toda la libertad De que Si se da más de una vez Se da Si se da una sola vez Se da Si se da cinco veces Se da Si se da Lo que sea Eso está bien En peligro 24 horas Es mucho tiempo Sí, pero Cuando tú Capturas uno De cinco o seis Amarras Los que están En peligro De extinción Estamos En peligro De extinción Estamos Estamos En peligro De extinción Mentira Están En peligro De extinción Yo no Yo no sé Yo no sé Pero Ahorita dijiste Algo que me intriga Dijiste que tú Tienes el expertise De mirar a una persona Y más o menos Tener Capturar O sea Captar Si realmente Es buen amante O no Es buen amante O sea Yo te puedo decir Nombres de algunos Famosos Y tú me dices Si son buen amante O no De lo que tú Ves por fuera Dejándote llevar Por la cara Ah, de lo que Yo veo por fuera Sí, tú puedes más o menos Dejarte llevar O sea Yo te puedo mencionar Yo puedo darte mi opinión Tu opinión Yo te puedo mencionar Cuatro o cinco Pero no es por conocimiento ¿Cómo? No es por conocimiento propio Ah, no, 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 no No es por conocimiento No es por conocimiento Simplemente tú Mirándolo de afuerita Tu percepción Mirándolo por ahí Con tú Obviamente Tu expertise Tu experiencia De decir Si el pana Es bueno O es una basura Te voy a dar Un par de nombres Dale, dale, dale Te voy a dar un par de nombres Eh Bad Bunny Debe ser un bombón Duro en la cama Sí, yo creo que sí Debe ser un bombón Tiene esa Tiene esa Esa vibra Que debe ser Debe ser un bombón En la cama Sí Absolutamente Creo que sí Eh Daddy Yankee Es un máster Debe ser un máster Élite Élite Eso que mira Filigrana Champán No sé Pero eso es la impresión Que me da Ok, ok, ok Ozuna Ozuna debe ser Calientito también Ozuna debe ser O sea Por lo menos Que se ve Vencita El chamaco ¿Cómo fue Que se cortó un poquito Ahí la transmisión? Que debe ser O sea Por lo que se ve Por encimita Yo creo Ozuna debe ser Un buen amante Sí Hilberto Santa Rosa Ay, pues Eso Es un caballero Eso Eso también es con calma Me imagino que con calma Ahora mismo también Sí Yo creo que Con calma Pero con calidad Sí Sí, sí Este dice No lo corras Camínalo Camínalo Pero a veces Caminando Se llega más lejos Pues va Camínalo Negra Que estás Estás a prisa Mami Estás a prisa Camínalo Pero vamos lejos Estaba todo switch Estaba fogata Yo imagino que sí Yo imagino Él es mi pana Yo imagino que él debe ser Bien buena en la cama Yo imagino que sí Además Mira el mujerón que tiene Alexandra Malagón Definitiva Por eso Mal no le debe Nicky Jam Con esa cara Tiene una cara enfermo Ese debe ser terrible De bueno, ¿no? De bueno Él tiene una novia nueva Una compañera Su compañera Digan juntos Bella Preciosa Y él está súper entregado Nicky Es un tipo cabrón Sí, yo lo conozco hace un montón de tiempo Yo conozco a Nicky A Nicky y a Daddy Los conozco hace muchos años Y entonces Nicky A rebajo y todo O sea, esa jeva lo tiene Paggy ¿Entiendes? Porque tiene 20 y pico Y Nicky tiene 40 O sea, Nicky de mía Tiene que cuidarse Tiene que cuidarse Esas rodillas suenan Esas cadenas suenan Crotch, crotch, crotch Crotch, crotch Tiene que cuidarse Tiene que cuidarse J Balvin Un buen amante Así, J Balvin Ay, Balvin Tiene que ser como que La dulzura ¿Va a ser papá? ¿Va a ser papá? ¿De eso dicen? Él no lo ha confirmado Hay rumores Bueno, pero que yo leí Yo leí que va a ser papá Digo, no me consta Pero No, no No sé Él no lo ha confirmado Pero Pero imagínate Qué chulería Debe ser una chulería Pone velita Pétalos de rosa Yo creo que debe ser Así como bien sublime Así como tipo Tipo Cuento de hadas Bien lento Comienza a las 9 de la noche Termina a las 6 de la mañana Una lentitud cabrona Pero sí buena gente Pero eso no es malo No, no Yo no te estoy diciendo Que es malo Te estoy diciendo Como Si los dos están En la lenta Los dos está bien Pero si uno tiene prisa Es una tortura Muy bien Y Luchito Vigoro ¿Qué tú crees? Ahora está Hay que preguntarle a Dana O así Es mi hermanito Es mi hermanito Es como ser Como amante O sea Con ese me da trabajo Pensar en eso Fíjate Tal vez Como somos hermanos Pues me da Que no entre A veces Ese pensamiento No entra Es complicado Pero tiene unos hijos Precios Una hija preciosa Así que Ok Quiero que me veas ¿Y tú? ¿Cómo eres tú? No, quiero que me analices Quiero que veas mi cara ¿Cómo eres tú? Como amante Bueno ¿Cómo eres tú? ¿Cómo eres tú? O sea Descríbete tú Como amante En la cama Dime Pero de verdad No vengas a bullshitear O sea Dime la verdad No dímelo tú Porque tú eres la que analizas Y yo te digo Si es cierto O falso Yo le voy a preguntar a Claudia Era de tu intimidad Mucha energía Este Y no sé Hasta qué punto Antes de decirme que es una mierda O sea En la cama No Está tirándote El antesala No Yo lo que te estoy diciendo Es que tú no eres De todos los días Yo no te veo a ti Como de todos los días Que eres bien mudo Y que tienes que estar Como que En la cuestión Tiene que Tiene que darse Como una situación Para tú poder Hacer tu trabajo Bien hecho Esa es la impresión Que a mí me da Ahora De que seas buen amante Obviamente Tienes que ser Un excelente amante Porque si no No tendrías La mujer que tiene Correcto Tú ya podrías estar Con cualquier otro Papi Zongo Brutal Y está contigo Arrastrada por las cunetas Ella te adora Por lo tanto Asumo yo Que Tú debes ser bien bueno En la cama Papi Además de mi amiguito Tú debes ser bien bueno No, no Yo soy una máquina ¿Una máquina de qué? Una máquina de Una máquina de Alyesca Este ¿Qué es Alyesca? Alyesca es Dar La depresión La presión Placata 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 Bueno, no sé Déjame imaginármelo Así suena No, no, en serio Fíjate Yo creo que tiene Yo siempre estoy Ready para eso 100% Siempre estoy ready Aunque esté cansado Me doy un bañito Y estoy ready Y por lo regular Cuando ya uno está ahí Yo no sé dónde carajo Uno saca energía Pero la saca Porque es otro cerebro Sí, porque hay otro cerebro O sea, el cerebro va Claro Que es el que está ejecutando Entiende Pero Fíjate Cuando bajo de peso Ahora estoy gordito de nuevo Pero cuando bajo de peso Estoy más ready Pero cuando Pero cuando Aumento de peso Estoy ready Pero muchachos A veces Un calambre en la batata Y yo De este calambre Pero Pero sí Me considero Un tipo fogoso Tú sabes Bravo ¿No es verdad? Sí Sí, sí Pero nada Después traigo a mi esposa Que ya Lo reconfirme Voy a hablar con Clau A ver si esto es verdad Mira Me encantó esta conversación De sexo Yo nunca Nunca Te había escuchado Hablar de sexo Tan explícitamente Yo nunca hablo de sexo Nunca hablo de sexo O sea que esto es una primicia Sí Nice Me encanta Me encanta Me encanta Porque fíjate Hablando de sexo Cuando voy A tu canción nueva Con Luis Fonsi Se nos fue la mano Me encanta la canción Porque también Es una cosa Bien caliente Sí Hablame de este tema nuevo De este junte con Fonsi Sabroso Un junte que no vi venir Fíjate Y por lo regular En la balada No hay tantas colaboraciones Fonsi sí en estos días Porque Fonsi también Está metiendo mano Con la música urbana Sin permiso de esencia Claro, claro No, en la música pop No se hace mucho O sea, se hace Pero no tanto Como en la música urbana Que es parte de Ok Este Pero lo de Fonsi y yo Nosotros somos amigos Hace un montón de tiempo Y hacía tiempo Que queríamos hacer Una colaboración Y cuando estábamos Preparando el repertorio Para este Para este disco Pues Manolo Ramos Me presentó esta canción Le dimos un poquito De vuelta A la letra Y Y yo le dije Mano, esta canción Yo la oigo con Con un dúo Con Fonsi Y me dijo ¿Tú crees? Y yo le dije Sí, yo creo Que esta es la canción Que yo he estado esperando Toda mi vida Para poder hacer un dúo Con Fonsi Y lo llamé Y o sea Me encontré con Tony Mojena En un avión Y le dije Mira, esta canción Se la voy a mandar A Fonsi Porque me parece Que puede ser Un tremendo dúo Para los dos Y a él le encantó Y yo se la mandé Y me dijo Dale, esto va Y tuvimos la suerte De poderla grabar Antes de la pandemia Eso fue el año pasado Y es una canción fuerte O sea Una canción que habla De un encuentro De esos fugaces De que Uno se estaba dando un trago Se encuentra con una persona Y se deja llevar O sea Se te va la mano Te dejas llevar Por el momento Por la atracción Por el impulso Y ya una vez Uno está en En la situación Pues uno no quiere Que se acabe ¿Verdad? No quiere que La persona Este Se le vaya el tren O sea Que se quede Que se quede Un tiempo más Sí, que dure Que dure un ratito Esos encuentros casuales Que nos ha pasado Muchos ¿Verdad? Sí Todo el tiempo Ocurre Este Bueno, pero Eso pasa Eso pasa Sí, literal Uno dice Ups Sorry Es que me gustas demasiado Es que me gustas demasiado Y viene con la excusa estúpida del hombre No, no, que tú quieres que la noche sea larga No, que sea extensa Y que ese momento nunca termine Y por lo regular La mujer tiene mucho más control que el hombre En ese sentido Y más cuando tú estás Me imagino que es ebrio En ese sentido Tú dices Ya, pero ¿Qué carajo es esto? Esto no está ni Tú vas a ver qué pasa cuando se le quita la nota Y tú entiendes lo que te estoy diciendo Ahí está Pero la canción está genial Es increíble Bien linda Y hace falta también O sea, estamos escuchando Tanta música urbana Que de repente Antes teníamos La oportunidad De escuchar De repente Un par de canciones de reggaetón Un par de salsitas Un par de merengue Un par de baladitas Ahora no Ahora todos urbanos Y está bien Está bien Absolutamente Pero tú sabes lo que pasa Que la música pop no desaparece O sea Estos son ciclos Y yo Tú lo sabes Yo soy fan De la música urbana Y voy a todos los conciertos De mis amigos Y tengo amigos Entrañables Muchachos que conozco Desde que empezaron Y reconozco El esfuerzo que ellos hacen El talento que tienen La maquinaria que tienen detrás Trabajando para ofrecerle al público Cosas de calidad O sea Y eso es algo Que yo aplaudo Pero la música que yo hago Y la música que hacía Fonsi Y que ahora pues Es parte de su exploración De hacer otras cosas Y a mí me parece Eso completamente válido Este tipo de música De música que habla De las relaciones Más románticas Más Aunque son carnales Porque esta canción Es bien sexual Bien sensual Pues se dice de otra forma Es como Fino Tú sabes Como Cuando hicimos el show Contigo Te acuerdas Que tú hacías Las canciones Que tú decías No porque Mita lo dice así Pero entonces Ella lo que está diciendo Es esto Pues básicamente Es eso Son historias de encuentros De amor Y o de sexo Pero dichas de otra manera Y este tipo de música Nunca pasa O sea Nunca pasa de moda La gente Yo por ejemplo Yo como público Yo consumo de todo O sea A mí me gusta oír Todo tipo de música Y yo sé que como cantante Lo que yo ofrezco Hay gente que le fascina La música urbana Este Pero que también Consumen lo que yo hago Y a esa gente Que apela esto Porque al final del día Cuando tú quieres Tú sabes Este tipo de emoción Y de sentimiento Hacia donde tú bajes Hacia este tipo de música Que es la música De todos los tiempos ¿Verdad? O sea Esto es una música Que nunca pasa de moda Se viste distinto Porque el lenguaje Es diferente Ahora el lenguaje Es más directo O sea Yo puedo decir cosas Que a lo mejor En los ochenta O el Tú sabes No se podía No se podía decirlo De esta manera Este Me vetaban Tú sabes Porque yo cuando grabé La prohibida Me vetaron En un montón De emisoras de radio En América Latina O sea Que había La que decía Soy tu amante La prohibida ¿Y por qué te vetaron Esa canción En esa época? Porque la prohibida Implicaba que era la amante Y eso pues había países Donde le parecía Que era muy fuerte Y le pusieron Inclusive la que espera En el disco decía La que espera En vez de la prohibida Y en muchos sitios Me vetaron En muchos sitios Vetaron esa canción Y en el 2020 Tenemos bichota Qué barbaridad Por eso te digo Que los tiempos cambian Y a mí me parece fabuloso Yo creo mucho En la libertad de expresión Y creo que hay público Para todo Y creo que el público Es lo suficientemente Inteligente Como para Gravitar Hacia un lado O hacia el otro O sea Yo como consumidor Consumo Con la misma pasión A Bad Bunny Y a Daddy Yankee Y a Liano Y a todo el mundo Como consumo A Luis Fonsi Como consumo A Luciano Paparotti Tú sabes Es música Y la música Es para las emociones Y hay veces Que uno quiere pensar Hay veces que no Hay veces que tú quieres Hacer el amor Como música Hay veces que no Hay veces que te quieres reír O quieres ir a la playa A beber A pasarla bien O sea La música es para todo Para todo Pero esta música Que yo hago Y que hace Fonsi Y que es la música Que nosotros escogimos ¿Verdad? Que es el pop Pues hay mucha variedad Dentro de sí misma Porque nosotros podemos Hacer muchas fusiones Lo que tú dijiste ahorita Los features O sea Que yo he hecho cosas Con Salsero O sea Yo he cantado con Albita Que es una cantante cubana De música tropical Canté con Gilberto Santa Rosa He cantado con Mark Este Ahora canto con Fonsi Canté con Con Wisin y Yandel Canté con Ibi Queen Canté con Héctor el Father O sea Que Yo canto un tema de Naldo O sea Hay de todo O sea Hay de todo Y uno puede hacer Ese tipo de colaboración Que Al final del día Es divertido para el público Porque hay cosas distintas No hay duda No hay duda Yo creo que cada persona Dice Mano A mí Yo amé vivir mi época Punto y se acabó Pero Si hubiera vivido esta época Seguramente Muchas de tus canciones Hubieran sido distintas En el día de hoy Por ejemplo Canciones como Quiero que me hagas el amor Este O sea Tenemos una canción De Nati Natasha Que dice Probaste con otro culito Pero al final Dice Probaste con otro culito Pero al final ¿Cómo es? ¿Cómo es? Habla alto ¿Eh? Por probarte con otro culito Al final Que no te No te No te ¿Qué sé yo lo que dice? Pero básicamente Lo que dice eso O sea Y tus canciones Están bien Aunque dicen lo mismo Pero están bien retiradas Incluso Busquen el contenido Que en Nita Hablo ahorita Aquí El podcast Fue un Busquen molusco En Kisimi En Nita Nazario Pongan en el search Van a ver Un show que hicimos En Kisimi Hace como Tres años Sí Para María Para María En Kisimi Aquí yo estaba Capacidad Hicimos un segmento Que trataba eso mismo Las canciones de esta época Versus las canciones de antes ¿Cómo hubiera sido? Y cambiamos las letras De las canciones de Nita Súper chulo Súper chulo Es bien entretenido Bien divertido Sí Pero ¿Te hubiese gustado Vivir esta época Para poder ser un poquito Más explícita en tus letras? Yo la vivo Yo vivo esta época Yo estoy aquí No, yo sé que sí Yo sé que sí Y si a mí me hubiese tocado Capíate Yo te entiendo Lo que tú quieres decir O sea Si a mí me hubiese Tocado Empezar En esta época Yo hubiese utilizado El lenguaje que se usa En esta época Esa es la verdad Tranquila de la vida Feliz Hubiera utilizado Maraculito Claro Si ese es el lenguaje Que se usa ahora Y yo hubiese empezado ahora Y yo fuese Contemporánea De Nati De Carol G De Carol Y de todas esas muchachas Yo el lenguaje Hubiese sido el mismo O sea que tú Tú hubieras hecho una canción Así como bichota La canción que Carol G Yo hubiese empezado ahora Si yo hubiese empezado ahora Y ese fuese mi género ¿Verdad? Porque hay que hacer esa salvedad Claro ¿Entiendes? Porque yo por ejemplo Te puedo decir Que cuando yo grabé Quiero que me hagas el amor No se decía eso ¿Eso era fuerte para esa época? Sí, era fuerte Cuando yo hablaba de amantes Esa es la amante No se decía Tú eras Tú eras Nati Natacha En aquella época Yo era bastante atrevida O sea Te digo Yo tenía La connotación Que puede tener ahora A lo mejor Un poco ¿No? Lo que hacen las muchachas Hoy en día Porque a pesar de que El género que yo hacía Era el pop El pop rock Pues yo era atrevida En mi postura Filosófica Porque era bien Yo no era la mujer víctima Que me tiraba en una esquina A llorar por el hombre Que yo le hablaba directamente Yo me vestía sexy Usaba minifaldas bien cortitas Era bien extrovertida En escena En escena Y me sentía como Fuera del grupo En cierta medida ¿No? Porque era la época De las cantantes Estas conservadoras Como Amanda Miguel Como Tú sabes Eran cantantes Que se paraban Con sus trajes largos Y hacían sus O sea Tienes mujeres De voces extraordinarias ¿No? Pero yo no era así O sea Yo era completamente diferente Y pues eso me traía Me traía problemas Pero también Pero me traía Un público nuevo ¿No? Porque para mí Era bien importante Este Ser yo O sea Yo siempre he sido Una persona bien Extrovertida Me siento bien segura De quién soy No tengo No tengo complejos De ningún tipo Y sé Que todo el mundo Trae sus libritos Que respeto mucho A todos los artistas Que se precian De ser buenos artistas Y de ofrecerle al público Lo que el público Consume Y para mí Eso Eso es sagrado O sea Yo no critico a nadie Yo sí A lo que le tengo Mucho miedo Es a la censura La censura Le tengo mucho miedo Yo creo Yo creo En la autocensura Yo creo Que cada uno Tiene su libro Porque cuando tú Haces una Cuando tú haces Cualquier cosa En la música En el arte Eso trae consecuencias ¿Verdad? Y esas consecuencias Tú las sabes Claro O sea Tú las sabes Y tienes que estar dispuesto A que si tú zumbas Y te zumban para atrás Tú tienes que saber Recibir también Y eso para mí Y eso para mí Es bien importante Por eso es que yo Respeto muchísimo La postura que toman Todos los muchachos Y las muchachas Del género urbano Porque ellos saben Lo que están haciendo Ellos lo saben Y ellos saben Cuáles son las consecuencias Y en su mayoría Pues ellos son el reflejo De su De gran parte De la población Que los representa ¿Verdad? Que ellos representan Que es la juventud Y dentro de esa gente Hay un montón de gente Que está loca Y hay gente que está Que son Fabulosamente inteligentes Lo mismo pasa En todas las generaciones Molusco O sea Eso no es No es exclusivo de ahora Ahora hay más Divulgación Si se quiere Hay más promoción Porque están las redes Porque hay muchos medios Donde tú puedes Exponer tus cosas Y exponer tu música Y tu punto de vista Y tu forma de vivir Y hay un contacto directo Con el público Que no lo había antes Nosotros al principio Cuando empezamos Dependíamos de La prensa De la radio De los periodistas Para que nuestro mensaje Llegara al público Como personas ¿No? La forma que nosotros pensábamos Claro Y muchas veces Era interpretado Porque a veces Nosotros hacíamos entrevistas Y ellos decían Yo no dije eso Tú sabes Y así Ahora ya Ese filtro No lo hay Ya hay como una Hay un contacto Más directo Más inmediato Con el público Y el público Sigue a quien ellos quieran O sea Esa es la que hay A ti te gusta Y tú lo haces Hay veces Hay discusiones Tan estúpidas Es que hermano Al final del día Hoy día Hay tantas alternativas De todo De todo De todo De todo De todos los medios De todo De todo De todo Que simplemente Enojarte Porque algo que no te gusta Te está haciendo perder el tiempo De disfrutar lo que sí te gusta ¿Entiendes? Exacto Yo pienso en eso también Yo digo Pero ¿Por qué si este pana Realmente no le gusta esto? Si no te gusta Cámbialo Dale skip Hay un universo De contenido Y de gente Absolutamente Tú estás encojonado Con el pana O con la nena O con la amiga Y entonces Estás perdiendo el tiempo Vete al que te gusta Y no jodas más Claro Vete a lo que te gusta Y si no te gusta Lo apaga Lo cambia Lo bloquea O sea Hoy en día Tú puedes fabricar El universo Que tú quieras Para ti Pero no es tuyo O sea Eso es así Definitivo Y el respeto O sea ¿Cuáles son los parámetros? ¿Cuáles son los líneos? ¿Cuáles son los límites En los que tú quieres llegar? Pues eso lo estableces tú ¿Cuál es tu línea favorita De todas tus canciones? ¿Cuál es la línea De qué canción? ¿Cuál es la línea Que tú dices Yo disfruto decir Esta línea tanto? Mira Para mí La línea por excelencia Que De las líneas por excelencia Que Desde que la grabé Hasta ahora Que la debo haber cantado Como 70 millones de veces Es Quiero que me hagas el amor Esa es la mejor línea O sea Porque eso en sí Era muchas cosas ¿Entiendes? Es como un Es una petición Es un request Es un request Y es un request bonito ¿Sabes por qué? Porque usualmente A nosotras nos dicen eso ¿Entiendes? Entonces yo El planteamiento Es al revés Y eso Desde que nació Para mí Ha sido una punta de lanza En el sentido figurativo ¿Verdad? ¿Verdad? Es una Es una manera Preciosa De De decir Lo que sentimos todas ¿Verdad? Todas las mujeres Y todos los hombres también Y decirlo abiertamente Directamente Sin rodeo Sin tapujo Quiero Que me hagas El amor Y eso para mí Esa es mi frase Que todavía Se me sigue erizando la piel Cuando lo canto No solamente Por lo que estoy pensando Y el acto Sino por lo que representa De verdad Representa Representa Libertad O sea Libertad de expresión Libertad de De tú expresarte Así A calzón quitado Y que también Las mujeres Pueden pedirlo Y siempre Y siempre es como Del lado nada más De acá Vente mami Vamos Quiero que me Exactamente Por eso te digo Que para mí Tiene mucho valor O sea Tiene mucho valor Por lo que representa No es solamente Por la petición Sino por lo que representa Porque usualmente A nosotras Nos piden Tú sabes que a mí Nunca me han pedido Eso O sea Yo siempre Mi frase sería Te ruego que Hagamos el amor Te ruego que Te ruego por favor Que lo suplico Por favor Hagamos el amor Te suplico que Te suplico que Por favor Hagamos Un cantito Por favor Por favor Una súplica Una súplica Cabrón A mí nunca En serio A mí nunca Nadie me ha pedido Eso O sea En serio Ven a mi amor Voy a tener que hablar Con Clau No, no, no Espérate Espérate Eso nace Porque es que Pero así ¡Vente! ¡Pam! ¡Ahora! No necesariamente Tiene que ser ahora No necesariamente Tiene que ser urgente Pero una furia Loco Lento Lento Con el sangre Lento Sí, sí, sí Lento A mí me gusta Furia calma Furia calma A mí me gusta La parte de lento Porque eso Eso me ayuda El lento Para lo sirve Para lo sirve Para lo sirve El lento Lento te ayuda Papá Sí, sí, sí Y te funciona Ah, no El lento El lento Mi amor Yo te mando un abrazo Te doy un beso Tienes que buscar La nueva canción Con Fonsi Está increíble Se nos fue Se nos fue la mano Búsquenla en todas Las plataformas digitales Y la realidad El caso es que El lento Es una muestra De cómo De cómo Yo siempre digo Esto El día El día Que tú Decidas De Dejar de aprender Dejar de buscar Información Es el día Que tú Empiezas a envejecer De aquí No se envejece Hasta que tú Decidas Y obviamente Tenemos a Anita Nazario Que la estamos disfrutando Todavía en el 2020 Con buena música Esa voz está Igual que siempre Haciéndole colaboración Con Fonsi Increíble Una calidad A otro nivel Así que Te deseo muchos años Más de vida De salud Y que la gente Busque tus éxitos Y también esta nueva canción Con Fonsi Porque estar vigente Todavía en el 2020 Es un gran reto Para un artista Como tú Es bien complicado Gracias Y lo hago con pasión Y con amor Y con respeto Y gracias a ti Siempre por recibirme Tú sabes que Más allá de todo esto ¿Verdad? Todo el aparataje Tú sabes que Que se te tiene Un cariño especial Eh Respeto a tu personaje Pero amo a tu persona Porque sé La calidad de persona Que tú eres Y Y eso fue Esa ventanita Tú no se la abres A todo el mundo Y te lo agradezco mucho Tu amistad Y tu cariño Porque sabes Que es recíproco Igual Te envío un abrazo Mucho éxito Y ya tengo En mi playlist Este Tu nuevo tema Con Fonsi Esa es la que hay Duro Esa es la que hay Mi amor Gracias papi Te envío cosas buenas siempre Muchas bendiciones mi vida Gracias moro Siempre corazón Esa es la que hay Nazario Me encanta siempre hablar con él Y es la primera vez que hablamos de sexo con Anita Nazario Es una realidad Pero más que de sexo Es todas las cosas que representa Anita Nazario Aquí en Puerto Rico Y en muchas partes del mundo Así que nada Esto es un podcast Este Que aquí Esto es para la historia Corillo Compártelo Dale like A este canal Comenta Esa es la que hay Compártelo con tus amiguitas Y todos tus panes Del Corillo Acá en mi canal de YouTube Te quedamos rumbo A los 900 mil suscriptores Siempre gracias por estar conmigo Yo nunca me despido Yo te digo que te veo ahorita Y yo siempre lo digo Yo estoy bien lejos de ser el mejor Yo no soy el mejor Yo no peleo por ser mejor Pero mi contenido está bien cabrón